Un sedán azul se atravesó y sacó un arma y empezó a disparar a los compañeros. Hay cinco lesionados. Es un total delito agredir de esa forma a la gente, pero expresa la intolerancia y el odio que está fomentando Bukele a la gente y a la población. La tarde del domingo 31 de enero, un grupo de simpatizantes del Frente Fora Bundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, fueron atacados entre la 11 Avenida Norte y la Primera Calle Poniente de San Salvador. Tenemos que lamentar a nombre del partido que se nos ha comunicado oficialmente que tenemos dos compañeros fallecidos, dos compañeros y compañeras, una mujer y un hombre. Dos compañeros. Realmente para nosotros este hecho es gravísimo. Ya hemos hablado con el Fiscal General y por supuesto, por ser un hecho tan grave, ya no tiene registrado la Policía Nacional Civil. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional Rosales, en donde presencia policial se mantuvo en el lugar. El presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer ayer mismo que la Policía Nacional Civil había capturado a dos supuestos atacantes. Luego, a eso de las 9 y 59 de la noche, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó que en total habían sido detenidos tres sospechosos vinculados al ataque. Luego de conocerse el atentado, diversos funcionarios e instituciones condenaron el hecho, pidiendo que se investigue y lamentaron las muertes. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.